Hola chicos y chicas, ¿qué tal a todos? Aquí como ustedes ven un panorama muy hermoso porque ustedes están viendo una planta llena de vida esta planta se llama insulina esta planta es muy importante tenerla en casa ya que es muy buena para el consumo de las personas diabéticas esta planta la puede conseguir en Brasil, Bolivia, Paraguay, Florida, Cuba, Brasil Brasil es conocida esta planta como uvilla es una planta excelente para la salud y a la vez también nos ayuda mucho a la decoración de nuestros patios jardines, balcones, ventanas bueno, esta planta bien la puedes tomar en batidos, en jugos naturales tazas de jugos, vasos por ejemplo, haces un batido de guineo, un licuado de guineo pones un hojito, la mitad de una hojita y la pones y es excelente para los jugos de sábila, que la gente se toma sábila con perejil y todo le aplicas una hojita y listo bueno, aquí tenemos 4 hojitas 4 hojitas que me ha regalado mi abuelita para así poder hacer una infusión una infusión que es recomendada tomarla en ayuna puedes tomar 10 hojas en un litro de agua la hierves tienes para café, almuerzo y merienda en este caso bueno, antes de las comidas café, almuerzo y merienda ya, en este caso yo quiero demostrar solo una taza entonces vamos a poner una taza luego vamos a poner las hojitas esperamos que hierva de 5 minutos a 10 minutos porque solamente es una taza y obtendrás un té ese té te lo tomas en ayuna es como tendrás una insulina natural y verás que tomando este té verás como vas a poder controlar el nivel de azúcar en la sangre de una manera natural bueno chicas y chicos espero que les agrade mi video de hoy ya que para mí es algo muy importante saber que tener estas plantas medicinales es muy bueno para la salud ¿cuántas personas no tienen en los campos para poder comprar una insulina? ¿cuántas? muchas verdad pero aquí tenemos nuestra planta medicinal gracias a Dios tenemos nuestras plantitas milagrosas que nos sirven para muchas enfermedades estróficas bueno chicos, aquí está mi té esto es todo vamos a quitar las hojitas aquí ustedes ven bueno chicos, este video ha sido todo por hoy espero les agrade compartan, sigan mi página y